La Fundación Elena Barraquer, como dice la diapositiva, es una entidad sin ánimo de lucro que lucha por combatir esta ceguera. En el mundo hay 19 millones de personas que podrían no serlo con una simple, o a veces no tan simple, operación de cataratas. 39 millones de personas no ven y 20 son por causa de la catarata, es decir, que la mitad se podría curar. Sobre todo esto sucede en África, donde la tecnología y la instrucción profesional es mucho más deficiente. En todos los países lo encontramos, pero allí es un problema muy grande, porque, por ejemplo, en Mozambique, un país de 18 millones de personas, solo hay 15 oftalmólogos. Nos enfrentamos a personas con una discapacidad visual que viven ya en países donde los ingresos son muy bajos. Y para estas personas los servicios de prevención, educación y tratamiento no es universal. Son personas en general mayores de 50 años, aunque en estos países también encontramos jóvenes de 20 y 30 años que por motivos de cataratas traumáticas o uveitis o, como se sabe por un estudio que se realizó en Australia, en las montañas azules, en las Blue Mountains, el sol y la malnutrición juntos son dos factores que aumentan la posibilidad y desarrollan la catarata más rápidamente. Y nos encontramos con cataratas bilaterales blancas y personas que son totalmente incapaces de realizar sus actividades de vida diarias. El 28% de estas personas, como acabo de decir, están en edad de trabajar. Y las limitaciones no afectan solo a que ellos lleven una vida productiva, sino que muchas veces hay una persona de la familia, casi siempre niñas en edad escolar, que tienen que quedarse a acompañar a la persona ciega que no se puede desenvolver sola. Los niños también tienen cataratas congénitas, como en el resto del mundo, pero allí es mucho más difícil las operaciones. Nosotros intentamos hacer algunas con unos resultados menos que deseables, porque ya los cogemos con unos 7, 8 años, que es la edad mínima para realizar una anestesia perivulvar. Allí no tenemos capacidad de anestesia general en la mayor parte de los sitios donde operamos, pero aún así la mejoría es suficiente como para que se puedan desenvolver ellos solos. ¿Cómo nació la Fundación Elena Barraquer? La Fundación Barraquer, que llevaba funcionando conmigo como directora ejecutiva desde el año 2003, decidió variar un poco sus fines fundacionales y ocuparse de la investigación, la docencia y entonces yo que creía que lo, bueno, aparte de que es lo que a mí más me gustaba, pero lo que daba más resultados inmediatos eran las expediciones a países en vías de desarrollo o a lugares, porque a veces son países desarrollados donde nos necesitaba, pues decidí hacer una rama, dar un paso adelante y continuar esta labor asistencial y además ofrecer a otros oftalmólogos una plataforma para que, si tenían ganas de colaborar, pues facilitarles el que ellos también pudiesen realizar estas acciones, cosa que me parece que ahora lo estoy consiguiendo. Hemos visitado desde el inicio de la Fundación Elena Barraquer, porque con la Fundación Barraquer había ya, yo he hecho, más de 100 expediciones asistenciales operadas a unas 11.000 personas, repartidas gafas para leer, pero desde que empezó la Fundación Elena Barraquer hemos visitado Kenia, Senegal, Níger, Cabo Verde, acompañada por el doctor Joaquín Fernández, Guinea-Conakry, Ghana, acompañada por el doctor Noé Rivero, que está aquí conmigo, y Argentina, ahora, tenemos en proyecto para el mes de septiembre Mozambique, el mes de octubre Angola y el mes de noviembre Argelia, donde Gerardo también vendrá a acompañarme, estos tres. Tenemos ya más de otros 20 oftalmólogos colaboradores y espero que este número siga mejorando y hasta julio del 2018 hemos operado casi 1.500 cataratas. Aquí tenemos algunas fotos. A ver, ¿el puntero es este? Bueno, más o menos. Esto es en Ghana, demostrando lo que nos unió a todos, gracias a Fernando y su congreso de Facoelche, ese fue el punto de encuentro. Aquí vemos a todos los roqueros en un Facoelche, donde yo participé en el Hard Rock Cataract Stage, los pacientes esperando en una de las expediciones, esto era en Senegal, con el último paciente operado, con quien solemos hacernos una foto, y un niño que operamos, no recuerdo exactamente dónde, la verdad. Gracias a la Generalidad de la Industria, que a veces colabora para facilitar nuestra labor, nos han prestado algún OERLY en alguna ocasión, y Bausch en LOM, sobre todo, ha colaborado con donación de lentes intraoculares. Esto es algo que tendríamos que conseguir entre todos, hacer presión en la industria, para que no seamos solo los oftalmólogos los que donamos tiempo, tiempo y dinero, porque si yo no estoy trabajando en mi clínica durante la semana que estoy trabajando en África, no ingresamos. Tendríamos que convencer a la industria para que ellos también participen. Y aquí vamos a hablar un poco de las otras cataratas, aquí como veis es uno de estos pacientes de los que hablaba, con catarata blanca bilateral, esto es bastante común. En general, operamos un ojo, a menos que haya menos pacientes de los esperados, y entonces operamos también el segundo ojo, porque en estos países la posibilidad de que tengan un accidente y se complique el primer ojo que hayamos operado, antes o después, es bastante alta. Este es un pequeño vídeo de las cataratas africanas, los que fuisteis a FACOEL, si ya lo habréis visto, pero yo siempre aprieto el pedal sin calcetín ni nada, y ocasionalmente hacemos una extracapsular, pero intento hacer todo con FACO para evitar las posibles infecciones que allí son mucho más comunes. Esto es una cápsula OREXIS muy típica de estos países, porque las cataratas son tan viejas que la cápsula está toda fibrosada, y además, siendo cataratas blancas, la zónula es más débil, por lo que utilizo unas tijeras de vítreo o las tijeras Revolution de Alcon desechables para cortar toda la cápsula anterior sin ejercer presión sobre la zónula. A veces, por desgracia, a pesar de todos los intentos, la zónula no aguanta, pero, como siempre decía mi padre, el único que no tiene complicaciones es quien no opera. Es importante en estas cataratas, quien hace la técnica con el surco central, hacerlo lo más profundo posible, obviamente, sin llegar a la cápsula, porque si no, tenemos aquella placa típica fibrosada posterior que no se parte. Yo siempre añado viscolástico, viscolástico dispersivo, pesado, antes de con la pinza de Ernest o Cracker para dividir el núcleo en dos. Esta filmación está hecha con una pequeña cámara ajustada a un microscopio portátil, con lo cual no es de la calidad que me gustaría, pero no tenemos nada más. Una vez ya realizado el surco, vamos rompiendo los fragmentos con el chopper y así conseguimos llevarnos toda la catarata. A veces, cuando la catarata está ya parcialmente reabsorbida en su parte más externa y la parte más dura es la central, se hace difícil partir el núcleo en dos y lo que hago, por suerte los africanos tienen muy buen endotelio, ayudada de gran cantidad de viscolástico para protegerlo y también viscolástico por detrás del núcleo para proteger la cápsula posterior, es la técnica de carrusel, empezando por el exterior y cuando ya solo queda la parte central más dura, es más pequeño y más fácil de maniobrar. Aquí otro ejemplo parecido. Estos son casos en que normalmente la zónula ya vemos que está muy débil y hacer todas estas maniobras dentro del saco podría acarrear que se acabase de soltar, cosa que, repito, a veces sucede igualmente. Pero así, pues empezando por la parte más externa, logramos manejar el núcleo hasta comérnoslo del todo. Perdón si a veces utilizo palabras que en Argentina no debería, pero es la costumbre. Estas cataratas, como veis, son parecidas a las que vamos a operar esta tarde en Faco Extrema. Yo utilizo siempre el aparato OERLY con la punta de 1,8, muy biselada, como veis, aunque al ser la luz más pequeña quizás tardamos un poco más en comernos la catarata. Aquí no hacemos ninguna carrera y a mí me gusta porque me queda más visualización de toda la cámara anterior. Esta es otra cápsula muy fibrosada en la que empezamos con pinzas, va saliendo todo el líquido, nos lo vamos aspirando, aquí de repente sale como un surtidor de líquido, detrás queda una catarata más bien dura, las que nosotros llamamos Michael Jackson porque son blancas por fuera y negras por dentro, ayudada de un anillo de maliuguin porque la pupila no dilataba, pero poco a poco hay un refrán en español que es con paciencia y una caña se pesca y en este caso con paciencia y una cánula pues conseguimos llevarnos toda la catarata. Aquí también intenté hacer un surco, no lo logré y entonces pues convertí a la técnica de carrusel que es más dificultosa cuando la pupila es más pequeña y hay que tener cuidado porque depende de los movimientos, el anillo de maliuguin se puede soltar y yo tuve una vez un desprendimiento de Descemet por culpa del anillo que por suerte se solucionó con una burbuja de aire. Esta, más que la técnica de carrusel es la técnica de faco como puedas que a veces también hay que utilizar porque las cataratas son caprichosas. Estos son un par de vídeos curiosos que tomamos en Kenia en octubre curiosos y enternecedores porque en esta región los pacientes son de la de la tribu Samburus muy primitivos y pobres pues ya veréis hay que operarlos con estos collares porque estos collares van atados con 100.000 nuditos prácticamente imposibles de quitar y allí no había mucho paciente yo me ocupaba tanto de la consulta ayudada por una de las residentes de Joaquín en Almería como de las operaciones y los trasladábamos desde el dispensario yo aquí estoy hablando mucho con ella pero ya no entiende ni papa de lo que yo digo pero se ríe igual Rose se llamaba y esta otra paciente que había caminado tres días 50 kilómetros a pie con su nieto agarrada de un palo porque no veía del único ojo que tenía posibilidades le dimos un bombón Ferrero Rocher al acabar la operación y lo disfruta con deleite hace dos años atrás hay un curso muy importante en España que se llama Faco Elche que el creador de ese curso que es el doctor Fernando Soler lo obligué un poquito a que me presente a Elena y él nos puso en contacto y nos presentó y lo primero que yo le dije a Elena es quiero ir a África con vos o sea esa fue una de las primeras frases que le dije y a los poquitos meses estábamos en Mozambique que me invitó y operamos allá el año pasado Siempre yo lo quise hacer o sea está dentro de mí o sea yo tengo mi consulta en forma privada y tengo mi consulta en forma pública acá en Buenos Aires en la zona sur yo soy de Quilmes y trabajo también en Quilmes y Berategui y está bueno dar algo al resto de la gente y siempre lo hice toda mi vida y siempre lo quise hacer en zonas donde no hubiera acceso a la medicina y por cuestiones a veces políticas por cuestiones de egos de colegas por lo que sea nunca lo pude hacer entonces bueno aunque parezca mentira tuve que ir a África primero para después poder hacerlo acá en Argentina con Elena realmente tuvimos o tenemos muy buena afinidad y yo le dije Elena quiero llevarte a Argentina para hacer esto entonces ella me dijo que sí automáticamente automáticamente y me puse en contacto con amigos a ver en dónde ellos podían armar esto que es la misión humanitaria los oftalmólogos salteños se han movilizado muchísimo estamos en Salta Capital pero hoy hay pacientes que vienen de muchos kilómetros fueron a hacer pesquisas a más de 50 ciudades dentro de Salta o sea los médicos jóvenes y no tan jóvenes pusieron de su tiempo pusieron sus vehículos para ir a atender pacientes para hacer la pesquisa de Cataratas devolverle la misión a un paciente es devolverlo a su vida útil o sea podés hacer que vuelva a trabajar podés hacer que vuelva a tener su vida en forma normal la extensión de Cataratas